Si de nada te vale, si te rompen la vida, te sacan de tus cabales No le des ni despedida y fúgala, porque si le coges pena Será mayor tu condena, por eso fúgala Dice que la ven por aquí y por allá Fúgala, fúgala, fúgala pa allá Todo el barrio lo sabe, esa chica es tecna Fúgala, fúgala, fúgala pa allá Que tú eres una bandida, mentirosa, abusadora, pecadora, camina ¡Gracias! Ahí, la vieron bailando salsa y también reggaetón Fúgala, 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 fúgala pa allá Si tienes pena por ella, será mayor tu condena Fúgala, 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 fúgala pa allá ¡Gracias! 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 Si una mujer te rompe la vida, eso te importa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ella es una pérdida? Fúgala, 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 fúgala pa allá Apartarte de mi vida, ¿por qué tú estás de salida? Fúgala, 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 fúgala pa allá ¡Fuera!